Bueno, lo estoy tapando, al Turco Azad, tenía que decirle para darle la bienvenida al Turco Azad, el nuevo técnico del conjunto millonario, bueno, que en fracción de horas se tomó la decisión y todavía pienso, bueno, impensado el tema del cambio de director técnico en la plantilla de Aurora. Hay una imagen, ¿no?, donde en el partido frente a Aurora, el presidente de Aurora Reddy habla con el hermano de Julio, como el Mauricio, el hermano de Julio, como que diciendole tranquilo, ¿no?, como para decir, ¿será apresurado o no será apresurado? porque ya estaba por la cabeza del directorio de Aurora Reddy sacar a Villegas y no conseguimos resultados. Faltan 11 jornadas, será la mejor decisión, el tiempo va a ser el mejor juez seguramente para saber si la salida de Villegas, en este caso, es lo mejor para el plantel de Aurora Reddy y si la llegada del Turco Azad encarpeta bien otros dos técnicos más. Es siempre Roberto Mosquera, ¿no?, el peruano-colombiano, bueno, que se puso de moda de alguna manera conduciendo a Winserman y luego a Royal Parry, pero Azad parecía estar más cerca como para hacerse cargo del conjunto de Aurora Reddy y finalmente se quedó con el puesto que deja ahora a Eduardo Villegas arreglaron, dice, lo que tenían de contratos a fin de año. Bueno, y aquí el argentino entonces se va a hacer cargo, ya sabe que fue presentado, ¿no?, que tenemos la palabra también del Turco. Vamos a escucharlo, al Turco Azad, el ex de Vestal, quien como jugador ahora es director técnico de Aurora Reddy. Me llamaron y nos pusimos de acuerdo rápido. Estaba el impedimento de salir a la cancha, pero se puede solucionar. Y creo que en ese sentido un poco pesó el hecho de lo que era el club para la decisión. Más allá de horneos, cómo estaba en la tabla todo, sino las aspiraciones que tenían, el orden, cómo estaba estructurado. Al asumir el desafío y el reto de dirigirlo, he hablado con los jugadores y les he pedido un esfuerzo más, un empuje más, una vuelta de rosca. No me vine a transitar esta semana para terminar el año y festejar el año nuevo, ¿no? Vine a ser competitivo, a buscar el torneo. Vine a tratar de ser imbatible de local y buscar ganar en todas las canchas. Y creo que en ese sentido lo van a ver en cancha. Mañana ya el mensaje mío va a ser eso, ¿no? Tratar de ganar y ser intenso, más allá de la circunstancia de que se está jugando muy encima, partido tras partido, y no tenemos tanta recuperación y la fuerza necesaria como para encarar esa intensidad que uno desea. Pero vamos a hacer todo lo posible y con esa intensidad que estoy pidiendo de más para ganar el partido.